La cantante María León celebró el éxito de su más reciente sencillo, Se te salió mi nombre, el cual se encuentra en los primeros lugares en listas de popularidad. Para este festejo, María compartió a través de Instagram una sensual postal en la que aparece completamente desnuda, con un sombrero que le cubre el sol y parte de su rostro, mientras sostiene una guitarra que le cubre el cuerpo. La foto sigue leyendo. Gracias por ver el video.